Solo con distancia verte Aburrida, conocida así Tanto con ansia decirte Que te quiero, lo que temo de ti Solo con amor tocarte El suspiro, la pasión continua Desespero al decirte Soy humano, estoy errado por ti Solo sangre corre por mis varas Azuela que me labra Solo sangre corre por mis varas Infusivas, reinclusivas Solo sangre corre por mis venas Del amor siempre sincero Siento celos, lo que espero de ti No comprendo cuando dices No te entiendo, estupendo así Desespero al decirte Soy humano Solo sangre corre por mis varas Azuela que me labra Solo sangre corre por mis varas Infusivas, reinclusivas Solo sangre corre por mis venas Solo sangre corre por mis venas Azuela que me labra Solo sangre corre por mis varas Azuela que me labra Inclusivas, reinclusivas Solo sangre corre por mis venas Azuela que me labra Solo sangre corre por mis varas, inclusivas, repulsivas Gracias por ver el video